El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 fue un momento de mucho julio. Saber que después de mucho tiempo había sido respetada la voluntad del pueblo en los comicios fue un momento de mucha alegría. Desde ese día hasta la fecha de hoy la sonrisa en el rostro de muchos de nosotros nos ha borrado. México por primera vez en muchísimos años tiene un presidente a la altura, un hombre sensible y humano que se preocupa realmente por su pueblo. Fue una gran alegría el saber que habíamos ganado en la jornada histórica del 1 de julio del 2018 cuando empezaron a llegar los mensajes de los compañeros ubicados en las casillas porque capacitamos a todos los representantes de todas las casillas de Panotla. El triunfo que yo viví en el 2018 fue alegría, fue emocionante. Yo fui participante de la defensa del voto para que ya no se le hiciera la injusticia. Pues no quisiera dejar de celebrar, tenemos que seguir celebrando, es un gran triunfo. Pues no solo ahora, solo de Morena y Andrés Manuel, sino que del pueblo de México. El sentimiento que sentí cuando votamos por AMLO fue de mucha felicidad. Felicidad a todos, sí vamos a votar por él. El triunfo que llevó a nuestro presidente, pues a nosotros aquí en la casa todos nos dio mucha alegría y satisfacción porque ya era justo que ya le habían quitado el lugar más antes los lugares y ahora pues estamos muy contentos con él que ganó el 1 de julio. Yo estoy muy feliz que el señor Andrés Manuel haya ganado las elecciones porque anteriormente yo ya había votado por él. Y cuando fue jefe de gobierno yo estuve muy de acuerdo con el trabajo que él hizo en la Ciudad de México. Este 1 de julio hay que seguir apoyando a nuestro presidente, pues ha emprendido todos los compromisos que él se comprometió. Ha cumplido 100 compromisos. Gracias presidente por estar con nosotros. No estás solo.